Y al entrar Jesús en un pueblo, se encontró con un hombre que era sordo de nacimiento, y no creía en el murmullo del viento, o en el trueno, o en los gritos de los animales, o en el piar de los pájaros cuando se quejan hambrientos porque están heridos, o en que otros oyeran eso, y Jesús sopló en sus oídos, y se abrieron y oyó, y se regocijó con infinita alegría en los sonidos que antes negaba, y dijo, ahora lo oigo todo, pero Jesús le dijo, porque dices que lo oyes todo. ¿Puedes acaso oír el suspiro del prisionero, o el lenguaje de los pájaros, o de los animales cuando hablan unos con otros, o las voces de los ángeles y de los espíritus? Piensa cuánto no puedes oír, y se humilde en tu falta de saber. Y después siguió su camino y vio a un publicano, de nombre Levy, sentado al telonio, y le dijo, sígueme, y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y Levy le dio un gran banquete festivo en su casa, había gran número de publicanos y de otros invitados, sentados a la mesa con él, pero los escribas y fariseos murmuraban, y dijeron a sus discípulos, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y Jesús respondió diciéndoles, los sanos no necesitan al médico, sino los enfermos, no he venido a llamar a penitencia a los justos, sino a los pecadores. Y ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con tanta frecuencia y oran tanto, y asimismo los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos comen y beben? Él les dijo, ¿Con qué compararé a los hombres de esta generación, y a quién se parecen? No son como niños sentados en la plaza del mercado, llamándose unos a otros y diciendo, Hemos tocado la flauta para vosotros y no habéis danzado, nos hemos afligido ante vosotros y no os habéis lamentado, porque Juan el Bautista vino, y no comía ni bebía, y dijisteis, Está poseído por el diablo, el hijo del hombre come y bebe los frutos de la tierra y la leche de los rebaños y el fruto de la vid, y decís, he aquí un glotón y bebedor, un amigo de los publicanos y de pecadores. Podéis hacer ayunar a los convidados a la boda mientras el novio está con ellos, vendrá no obstante el tiempo en que el novio les será arrebatado, entonces ayunarán en esos días. Y les dijo esta parábola, nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, pues el nuevo no viene bien con el viejo, y el vestido ha quedado con ello peor que antes. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, pues el vino nuevo romperá los odres, se derramará y los odres se habrán echado a perder. Sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan, y no hay nadie que haya bebido del vino añejo y desee luego el nuevo, porque dirá que el añejo es mejor. Pero llegará el día en que el nuevo se habrá vuelto añejo, y entonces se pedirá el vino nuevo, pues del mismo modo que se cambian los vestidos viejos por los nuevos. Así también se cambiará el cuerpo muerto por el cuerpo vivo y lo pasado por lo venidero. Y Jesús fue a una montaña para orar, y tras haber llamado así a sus doce discípulos, les dio el poder de expulsar a espíritus impuros y de sanar toda clase de enfermedades y plagas. Y llamó a otros doce, del mismo modo, para ser profetas, para ser hombres de la luz junto a los apóstoles, y les mostró los misterios de Dios y en pie alrededor del Maestro. Vestían blancas túnicas de lino, llamados para formar un sagrado sacerdocio de Dios al servicio de las doce tribus a las que serían enviados a estos cuatro veces doce. Jesús los envió y les confió la misión, diciéndoles, quiero que seáis mis doce apóstoles junto con vuestros compañeros para dar testimonio a Israel. Y de a las ciudades de Israel y a las ovejas perdidas de Israel, y cuando allí vayas, predicad diciendo, el reino de los cielos es acerca, así como os he bautizado con agua. Bautizad a todos los que crean, ungan y sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, expulsad a los diablos, lo habéis recibido gratuitamente. Dadlo, pues, gratuitamente, no llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestra bolsa, tampoco toméis alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Pues el obrero es merecedor de su sustento, comed lo que os pongan delante, pero no toquéis lo que haya costado vidas, porque esto no es legítimo para vosotros. No se compran dos gorriones por un céntimo, sin embargo, ni uno de ellos cae en la tierra sin la voluntad del Altísimo, e incluso todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Por eso no temáis, pues si Dios cuida de los gorriones, no cuidará también de vosotros. Después de esto, el Señor llamó aún así a setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos, precediéndole a todas aquellas ciudades y lugares de las tribus a los que Él mismo quería ir. Por eso les dijo, la mies es en verdad abundante, y los obreros, pocos, rogad por eso, al dueño de la mies que mande obreros a su mies, poneos en camino. He aquí que os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis balsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa que entréis, decir primero, la paz sea con esta casa, y si allí hay paz de espíritu, descansará sobre ella vuestra paz, si no, se volverá a vosotros. Y en cualquier ciudad que entréis y os acojan, comed lo que os pongan delante, que no haya sido muerto, y cuidad a los enfermos que en ella haya, y decidla, el reino de Dios se ha acercado. Y permaneced en esa casa y comer y beber lo que os sirvan, que no implique derramamiento de sangre, pues el obrero es merecedor de su sustento. No vayáis de casa en casa, y en cualquier ciudad en que no seáis acogidos, salid a las calles y decid, hasta el polvo que de vuestra ciudad se nos ha pegado a los pies, nos acudimos sobre vosotros. No obstante, tened la certeza de que el reino de Dios ha llegado hasta cerca de vosotros.